José Javier Aguilar Nava, saludos a don Héctor Martínez Serrano y equipo, saludos a mi buen Gerardo Martínez. ¿Qué día y cuándo me pueden dar oportunidad de saludarles en persona? Cuando guste. Fermín Lara, cada día me cae mejor el turiangat. Josefina Delgado Solís, llamé al programa y me atendió una chica nueva. Parece que se llama Karel, muy atenta y de voz agradable. Bienvenida. Con sombrero, con un traje como siempre, impecable. Este es Ramiro Guzmán, el que nos llegó de un iangato. Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tardía mi chata la vi enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que caray, que retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírvame otra copa, señorita cantinera Pero hay que caray, que me quiero emborrachar A mí qué me importa que en tu casa no me quieras A mí qué me importa que nadie me pueda ver Sírvame otra copa, señorita cantinera Que quiero olvidar La pasión de esa mujer Mujer Aquí en Confianza, Uriangato, tú y yo podemos platicar Qué atractivas son las cantineras Sí, guapas Y si andan en faldita mejor, ¿verdad? ¿No? Pues no sé de qué calibre haya en tus rumbos con faldita Pues sí, yo creo que así andan, así me las imagino yo No, no, como tú No nos cuentes Yo hablo de experiencias personales Y por eso pensaba que tú también nos ibas a platicar Tú cómo las prefieres y dónde hay por ahí donde andas Sí, siempre es Casi por lo regular siempre es como una pollera, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, así le llaman, ¿verdad? Sí A la faldita A la faldita Y pues sí, pues es el motivo, ¿no? Para que te enganches y te estés ahí más a gusto Pero el Uriangato nos puede platicar igual que yo Que son muy animosas, son muy comunicativas Ah, sí, porque yo creo que sabes que lo hacen para que así sea este La propina del que estáis viendo Andale Sí, exacto Sí, pues tienen que ser bien cariñosas Y aunque todo esté sobreactuado o fingido, ¿verdad? No, ¿cómo sobreactuado o fingido? No Yo creo que estas son las aeromosas, ¿no? Pues sí Sí Lo más lucidoras Claro Con su maquillaje y su peinado y todo De acuerdo a lo que quieren, pues, cautivar Embrujar su plática, su sonrisa, su cadencia Siempre es muy llamativa Sí, pues para que el amigo este, pues Si uno se... Primero, pues que le caiga a uno bien Y luego, pues a lo mejor este, hasta las llega a uno a querer ¿A qué? A quererlas este ¿Ah, sí? Pues ya te gasto el sagrado tú No, pues, pues digo yo, pues tanto cariño que le ofrecen a uno Al decir, ay, caray, pues esta muchacha a lo mejor Más que en tu casa Sí De tu casa te regañan Te corrigen, te corren Y acá, mira, te dan la bienvenida Con tantos encantos No, sí, cómo no Este, dice, ay, caray Dice, ¿dónde estaba yo? Que no había venido antes aquí Exacto Pero cómo dice la canción esa Que... En una fonda chiquita, cómo dice al final Que parecía restaurante No, cómo dice... Óyeme, pues si no, no platicamos Vamos, te me adelantas Ah, sí Te quemas ¿Cómo dice? Pues, ay, pues, pero al último este Sí, al último, ¿cómo dice? Ay, no me acuerdo en qué termina este ¿Cómo no? Pues si se pone uno de acuerdo con ella No, no, eso y los pollos, los tacos son antes, ¿verdad? Sí, sí Dile, ¿cómo, Isidro? Porque ya cuando se hizo de noche Ah, ya me acordé Ahora sí Ya cuando se hizo de noche Le dije, ¿a qué hora nos vamos, chiquita? Órale Le dije, no, en eso Si no, que vamos, chiquito Nomás yo te estaba dando Entre, va a ver qué Pero le digo que no Que nomás era el principio Nada más, a ver, sí Y ya él, ella la tomó como que... Pero sí Ajá, sí Entonces se la llevó Sí, pero sí Pero si traes dinerito Hasta dolaritos yo creo Hasta una folca bailamos El Uriangato, de repente se le cruzan los cables Y yo que le quiero platicar de mis experiencias Y él no suelta prenda Se me hace que no quiere porque lo están oyendo en su casa Me llamó la atención una vez Este, caminando por la calle en un poste Vi un letrero, ¿no? Y ahí me puse a leer No tenía nada que hacer Y decía que solicitaban a mujeres Atractivas De tal talla Tal edad Y que quisieran ganar propina Con una agradable sonrisa Y que no les diera pena traerme ni falda Y dije, bueno, pues qué trabajo es ese Y ya, pues obviamente era para una cantina O algo así ¿Y fuiste? No, yo no me animé Dice Rubí Pero llamé Y entonces ya me dieron informes Oye, es que el Uriangato Pues no es que Dice que nunca ha tomado Este, ahí en el Cuando era el Hotel Regis Había una cantina Un bar grande Se llamaba El Establo Y me acuerdo que ahí Las meseras Las vestían luego así De tipo vaquita Unos trajecitos pintos Y un gorrito Y les ponían su cola acá atrás Y andaban bien tranquilas Bien alegres Y este Había una escalerita Y me acuerdo que había Unos que iban a seguir Y decía A mí, consígueme La mesa que está allá abajo de la escalera Había una mesa al pie de la escalera Donde pasaban todas las chavas Para arriba Andale Pícaro Espectáculo gratis Sí Sí Oye, Héctor ¿Son lo mismo las que tú dices Que las cigarreras? No ¿No? No, esa es otra función Sí Esas traen su charolita, ¿no? Vendiendo dulces Y cigarros Colgando al cuello Y también vienen de faldita Pero esas venden Pero si también traen dinerito Hasta Una porca bailamos Esos jóvenes que tenían esa labor Era básicamente en los cabarets de gran lujo Y tenían en verdad una faldita muy pequeñita Bueno, si no quieren enseñar nada Que se vayan de meseras al Sambors Ándale Ahí sí Les dan unas faldotas ahí Que fácil me puedo yo esconder Entre las piernas de una de ellas Así es ¿Sabes a mí que me sorprende de las del Sambors? La cinturita que les hacen Yo no entiendo cómo las amarran Yo creo que por abajo Donde no se vea Te has dado cuenta que traen como un cinturón Pero se ven amplias de arriba Y amplias de abajo Y una cinturita de avispa Algunas, ¿eh? Algunas A mí me tocó ver un lugar Que tiene cantina y todo Pero estaban las mujeres Pues culturalmente hermosas Pero así, saqueradamente O sea, no las encuentras en la calle Casi así ¿Y en tu casa? Ah, bueno A ver, contesta ¿Y luego? Pues imagina ¿Cuánto era la tarifa ahí? No, o sea, nada más atendiendo las mesas No era O sea, no, no es tan Pues hubieras preguntado ¿Qué pierdes con preguntar? No, no pierdo nada Y luego me pasas el tip ¿Te digo dónde luego? Pues sí Es una cadena de restaurantes Que tiene una parte del bar Donde las muchachas van con vestidos largos Pero con un escote Que te cuento Se les ve hasta la... ¿Dónde es eso, pues? Es la zona rosa Hay uno Hay uno Y hay varios, ¿verdad? Sí ¿Y cómo se llama? El Angus Angus ¿Qué? Angus ¿Angus? Así se llama ¿Qué es eso? El nombre del restaurante ¿Pero es un corte de carne? O una carne Albers O sea, dices que vas a ir a comerte unos cortes de carne Pero lo que vas a hacer es echarte un taco de ojo De carne De carne Aralia Mora Ruiz De 70 años De Atizapán de Zaragoza Angus Es el nombre de la raza de ese ganado No es el corte de carne Carmen Lugo Chávez De Tlanepantla 85 años Quiero mandarle un saludo a Marta Reyes Lugo de 60 años Es mi hija Quiero preguntarles también Oigan, ¿ustedes saben dónde se encuentra el mercado de las guitarras? ¿De dónde llama? Claro que sí ¿Y cuánto sale el señor? Al pie del Metro Banderas Ahí se va y ahí lo busca y le pregunta a cualquiera ya El mercado de artesanías Ajá Una mujer nos comenta Todos los intérpretes del señor Serrano Tienen diferente estilo y voz Cada una le pone sello a su canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!